¿Qué pasa Pinkies? Estamos un día más en Chupiland, en el episodio anterior fuimos de búsqueda de vecinos, no salió ninguno de los que queríamos, por lo cual el solar se ha vendido a otro vecino random, yo ya sé quién es porque no he podido grabar antes, pero lo he visto, aunque no he visto su casa ni nada, y justo por el final del episodio, Norma nos dijo que quería irse de la isla, y yo le dije que sí porque no puede formar parte del reto, pero por suerte yo estaba preparando un sorteo en mi Discord, y yo había estado invitando un amiibo para ese sorteo, así que tenemos dos nuevos vecinos en la isla con el solar que me dio Tom para colocar, y ahora os lo voy a enseñar, aparte de que tenemos nuevas noticias que yo tampoco he visto para esperaros a vosotros, y es que tenemos ya Mini Nook reformado, y estoy deseando ver qué hay aquí dentro, así que es lo primero que voy a hacer, ahora os contaré cosas de los vecinos nuevos, uy, qué bonito todo, es tu primera visita a nuestro nuevo local, ¿verdad? como puedes ver ahora este es nuestro centro de operaciones, esperamos que sigas eligiendo Mini Nook para tus compras, sí, sí, bueno, tampoco hay otro sitio para comprar, a ver, esto no es muy colorido, pero esto se puede poner de adorno en muchos sitios, oye, habéis traído muy poco color para el reto, la verdad, aunque este mueble me gusta, y no sé de qué colores se podrá personalizar, ¿cuánto vale? una cómoda con escalera 19.000, lo veo un poco caro para no saber ni de qué colores, la verdad, de momento no voy a ahorrarme para cosas que me hagan falta, y luego quiero ver qué hay por aquí, por si hay algo de colores, por ejemplo, quiero esta regadera, quiero esto, el tirachinas de colores también lo quiero, a ver si me sale el paraguas de arcoiris, que hay un paraguas de arcoiris, y ya está, pues voy a pillar cosas multicolor, a ver, no es muy multicolor esto, pero me gusta la regadera, la regadera sí que me la llevo, y además me voy a llevar esta caña, que me gusta, y quizá que me llevo el tirachinas, bueno, el tirachinas ya me lo pensaré, porque tengo para gastar tirachinas, de hecho creo que tengo dos tirachinas, no, ya se me rompió uno, oye, pues entonces sí que me lo compro, porque me gustaría llevar cosas de colores, así que me lo compro el tirachinas, para mí, y chicos, acordaros también que teníamos de nuevo, también hermanas manitas, por fin, ahí está Herminia comprando, pero Herminia, hoy tenemos montones de cosas que enseñar, a ver, hermanas manitas, y el vecino que se instaló, porque no encontramos vecino, que están las dos cosas aquí, primero, aquí está su casa, vamos a pillar la botella, y por aquí tenemos hermanas manitas, por fin, vamos a ver las hermanas manitas, a ver qué tienen, ojalá haya algo multicolor, para regalar o para ponerme yo, bueno, así a simple vista, no veo mucha cosa, pero igualmente, lo bueno de hermanas manitas, es que ya podemos descargar diseños personalizados, vamos a ver qué tienen por aquí, vale, de camisetas, no hay nada que me interese, pantalones, o faldas, no hay nada tampoco que me interese, de momento, un traje de sushi, no, no hay nada, pero creo que se va a acabar ya el invierno, me voy a pillar uno, para el invierno que viene, si acaso, este aquí, y de medias, tengo de momento, estas amarillas, zapatos multicolor, no, no me gusta ninguno, y me voy a llevar esto, creo, aunque mis gafas me quedan muy bien, pero me voy a llevar esto, pasar por caja, sí, bueno chicos, se va a acabar el invierno, pero el gorrito multicolor, me lo llevo, gracias, adiós, vamos a conocer a la nueva vecina, a ver como es su casa, espero que esté dentro, quiero ver como es su casa, y la vecina, que se nos ha instalado, sin pedir permiso, chan, 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 Mirta, que además está trabajando, chicos, está crafteando cosas, oye, su casa no está mal, es bonita, es como un parque, y ella, pues no está nada mal, y es presumida, oye cielo, disculpa, estaba tan enfrascada, en mi pequeño proyecto, que no te estaba haciendo ni caso, ¿en qué andas liada? vamos a ver, pues estoy haciendo una pared piedra rústica a mano, que una también sabe de bricolaje, de hecho la idea del proyecto se me ocurrió a mí sola, ¿quieres que te explique cómo se hace? no me supone ningún esfuerzo, y una pared piedra rústica le viene bien a cualquiera, depende del reto que estés haciendo, Mirta, aplaudio tu entusiasmo, cual área conmovedora, es muy fácil, mira, he anotado aquí todo lo necesario, gracias, muchas gracias, si tienes los materiales necesarios, el proyecto se completa en un abrir y cerrar de la caja de herramientas, chicos, la verdad, Mirta, es bonita, ¿no? ¿qué opináis? y es morada, el problema, es que yo ya tenía pensado mi morado, y mi presumida, mi presumida, iba a ser Rosenda, que iba a ser uno de los vecinos multicolor, así que lo que voy a hacer una cosa, voy a dejar a Mirta, para el final, de sacar vecinos me refiero, y que bueno, que de momento es morada, y luego ya nos pensaremos, si Rosenda o qué, depende de los vecinos que me salgan en la próxima búsqueda, pero me parece bastante mona, decime en los comentarios si os gustaría de morado, aunque yo ya tenía otros planes, y meter a Rosenda de multicolor, y presumida, era mi idea, y bueno, ¿quién se ha mudado con Amiibo? a cambio de norma, vamos a verlo, no sé si estará en su casa, pero yo metí un Amiibo, para que fuera vecino multicolor, ¿es esta su casa? no, es esta de aquí detrás, ¿no? no está en su casa, vale, vamos a buscarla, ya la había metido, uy, está Betunio, mirad, aquí está, de vecina multicolor, tenemos a Etoile, no sé cómo se pronuncia eso, la verdad, pero aquí la tenemos, es muy mona, y es mi vecina multicolor, porque tiene un montón de puntitos de colores, su diadema, este vecino sería uno de mis multicolores, y es de personalidad normal, es muy mona, oye, vamos a saludarla, anda hola Pinky, ya tenía ganas de verte Kikilala, sobre todo por agradecerte, que me invitaras a mudarme aquí, cuando estuve de acampada en la isla, pues te informo de que ya estoy del todo instalada, y que aquí me tendrás para quedar cuando quieras, es muy mona, ¿verdad? es muy mona, me encanta, y metí a este Amiibo, menos mal que lo había invitado ya dos veces, para un sorteo de los objetos de ella, que tenemos en mi servidor de Discord, y cuando vi que se iba Norma, no sabía qué hacer, porque no tenía tickets de millas para viajar, y dije, listo, metemos a Etoile, que pues ya teníamos el Amiibo, y la quería además, estaba apuntada en mi lista de multicolor, así que oficialmente, tenemos uno de los vecinos, que sí quería tener en la isla, perfecto chicos, al menos uno, vamos a ver qué tiene Betunio, bienvenida, repámpanos, que tenemos aquí, diría que aún no nos conocemos señorita, yo soy Betunio, como ya habrá podido adivinar, soy el principal proveedor de bolsos, calzado, y calcetines de la zona, me dejo caer por Chupilán, con cierta regularidad, así que espero que nos veamos a menudo, si le complace, ¿por qué no echa un vistazo, a la fina selección de productos que tengo? a ver, tiene esto, que son, es de dos colores, tiene este bolso, que también tiene, un par de colores, me voy a llevar los calentadores, a ver cómo quedan, sí, me lo compro, y tiene las salas de murciélago, que me encantan, pero no son muy arco iris, así que de momento, no voy a comprar eso, y el bolso, creo que me voy a comprar, el bolso, sí, este bolso multicolor, bueno, multi, tiene dos colores, tres, pero, pero me sirve, me sirve, a ver cómo quedan los calentadores, y el bolso, veamos, bolso, equipar, y calentadores, a ver, equipar, vale, mucho más color chicos, tenemos aquí la pared rústica, para prender, y la botella, ahora vemos que tiene dentro, la botella, a quien levantase esto, estaba esprintando por ahí, dándolo todo, cuando se me ocurrió la idea de bricolaje del siglo, escribí el proyecto, y al final acabé haciéndolo el triple, materialízalo crack, apañados saludos, estallón, gracias, pared leñera, jolines, no me dan nada de lo que necesito, y ya me lo sé, bueno, como voy a regalar cosas, a los, suscriptores que tengo añadidos, lo dejaré por aquí, para dárselo a alguien, que no lo tenga, vamos a ver, que tenemos por aquí, porque además, creo, que tengo que hablar con Tom, primero vamos a ir por aquí, a ver, Terenu, quiero ver los objetos especiales, no suele haber nada que me guste, pero oye, la señora flamenco, ya la tengo, proyector, pañuelo, necesitamos esto, esto sí que es, multicolor, super rainbow, esta es la camiseta, que lleva a fibrilio, y creo que de arcoiris, ya estaría, luego tenemos aquí, lo que estoy sorteando, en discord, que serían, estos objetos de aquí, que son monísimos, de toilet, pues estoy sorteando, un pack de estos, vale, por si os queréis pasar, por el discord, y tenemos esto, de un evento que hay ahora, pero no sé, no, no creo que lo vaya a llegar a usar esto, aunque por tenerlo, porque es de evento, no, lo pillamos, lo pillamos, porque es de evento, pero, no creo que lo llegue a colocar, no lo sé, vamos a canjear millas, si es que tengo, tengo 4000, si es que está la receta que necesito, vaya, no, necesito la valla de parque, y no sale aquí, será que sale en el paraíso, la valla de parque, y luego así multicolor, no tengo nada, de momento, así que, nada, chicos, poca cosa, multicolor tengo, no estoy teniendo mucha suerte, aunque iré a visitar a Pinkies, para catalogar cosas, que ellos si han conseguido cosas, lo hemos hablado ya por el discord, y vamos a ver que hay por aquí, bata médica de guardia, chaqueta colchada, lo voy a pillar para catalogarlo, pero lo voy a vender, cómoda de madera, bolas de arcilla, losa variada, todo esto creo que lo voy a vender, caja de cartón, y caja de cartón, todo esto creo que lo voy a vender, ay espera, yo tenía que hablar con Tom, a ver qué quiere, porque el otro día hablé con Canela, y me dijo que Tom tenía que hablar conmigo, pero lo dejé para el vídeo, ah Pinky, hola hola, este es el mostrador de urbanismo, ¿en qué puedo ayudarte? ¿qué hago ahora? sí, sí, voy a explicarte lo que hay que hacer para darle el empujón definitivo al proyecto K, opiniones de dentro y fuera de la isla nos dicen que esto es lo que hay que hacer, aumentar la popularidad de la isla haciendo uso del boca a boca, le he pedido a Canela que coteje las opiniones, así que habla con ella para enterarte de las novedades, seguramente ella podrá darte pistas de cómo hacer de la isla un lugar más popular, en definitiva tenemos que aumentar la población, mejorar el paisaje, y lograr que Chupilan sea el mejor lugar del mundo, la infraestructura es importante, pero plantar flores y adornar el paisaje mejorará mucho la isla, gracias por tu ayuda, sí, vale chicos, una de las cosas que haremos primero será el parque creo yo, vamos a ver, porque ahora mismo me va a decir que tengo todo sucio, y un montón de cosas más, como ha explicado Tom Noon, yo me encargo de recopilar datos para calcular la popularidad de la isla, investigo qué opinión tienen los demás de nuestra isla, pero no quiero aburrirte con detalles, si tienes curiosidad por saber lo popular que es nuestra isla, aquí estoy, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Pues, popularidad, ah, me alegra que te intereses por la popularidad de la isla, porque me apetece mucho hablarte del tema, voy a explicarte cómo recopilo los datos que uso para mis informes, primero hago encuestas a los residentes y a los visitantes, y turistas que vienen a la isla, luego uso esos datos para calcular una puntuación que representa la popularidad, en la puntuación influye el equilibrio entre belleza natural, desarrollo y decoración de la isla, eso significa que necesitamos más habitantes, más edificios y más infraestructuras, además de un paisaje bien decorado con un buen entorno natural, fácil, ¿no? Sí, sí, si tuviera dinero, si logramos encontrar y mantener ese equilibrio, la puntuación subirá y también nuestra popularidad, ahora mismo nuestra puntuación es de una estrella, madre mía, la gente cree que la isla aún podría mejorar en algunos aspectos, permíteme que te lea una de las opiniones que he recogido, a ver la opinión, es mi lugar de descanso, no quiero que se haga famoso, ojalá siga siendo un secreto, ¿quién habrá dicho eso? es todo lo que dice, parece que las opiniones que recibo son todas de la misma fuente, me alegro saber que le gusta la isla, pero eso no nos basta, si queremos que suba la puntuación necesitamos más residentes y que corra la voz, por ahora yo me centraría en aumentar la población para tener más variedad de opiniones, si queremos aumentar el número de residentes debemos poner solares en venta, hecho eso podemos invitar a gente a que se mude, te sugiero que hables con Tornuk sobre las infraestructuras de la isla en su mostrador, seguro que estará encantado de ayudarte a preparar los solares, eso es todo, ven a verme la próxima vez que quieras saber que se dice de la isla, pues chicos de momento he estado pensando no quiero instalar ningún solar, porque solo tenemos 4.370 millas, o sea que solo tengo para dos viajes, y ya tenemos demasiados vecinos que no quiero, y quiero que la próxima búsqueda de vecinos sea divertida, y que podamos tener más posibilidades de encontrar un vecino que queramos, así que de momento lo que voy a hacer va a ser farmear muchas millas, y luego ya entonces lo hacemos, ¡Hola! Quiero que sepas que es admirable todo lo que estás haciendo por nosotros Flor, no será fácil lograr que el gran Totaqueque se fije en nuestra humilde islita Kikilala, no sé si sabes que soy una gran fan, me haría muchísima ilusión poder asistir a un concierto suyo, por eso te agradezco tanto que te esfuerces por la causa, de hecho no me parece bien que lo hagas todo tú, así que voy a echarte una manita, creo que tengo algo que podría servirte, a ver, ¿qué me dará? Voy a darte mi tendedero, ¡Oh, qué bonito! Espero que te sirva para mejorar el aspecto de la isla, ¡Gracias! Chicos, ¿cómo se pronuncia su nombre? Etoile, Etoile, Bueno, voy a ponerle un tenderete por aquí a alguien, para rellenar, porque tenemos que poner objetos por la isla, y como de momento no vamos a tener sus solares, voy a ponerle ahí la ropa tendida, voy a vender cosas, ¿loque el día 25, chicos? Empieza primavera, ¿el 25 o el 24? No me va a dar tiempo de hacerlo de copito, así que nada, y es un fastidio, a ver, el parque lo voy a hacer aquí justo, creo en esta zona, entonces necesitaría limpiar todo esto, para poder colocar cosas, y cuando pueda terraformar haré aquí algo, para la entrada a la isla, creo que lo voy a hacer así, aunque lo estoy decidiendo, de momento haré limpieza de hierbajos y todo eso, y colocaré cosas por ahí un poco random, para que la isla tenga un poco más de popularidad, pero lo que me voy a centrar es en ahorrar millas, para poder ir a por los vecinos que nos faltan, ya me diréis en los comentarios que os parece Mirta, la vecina presumida, y que os parece que haya invitado a Etoile, y bueno, aquí tengo cosas que he comprado, que son algunas de las que estoy sorteando, no todas, y algunas cosillas que compré, compré un triciclo y un gnomo, esto lo iré usando para decorar, pero he comprado una cama y unas cosas para mi casa, para que mi casa pues vaya un poco más con lo del reto, vamos a abrir los paquetes, máquina de nubes, cama, la cama quiero, ahí, perfecto, la cama aquí, ahora sí tengo una cama de arco iris, esto irá pareciendo otra cosa, chicos, vale, vamos a poner también, eh, máquina de nubes, ¿cómo era la máquina de nubes? no me acuerdo, ¿ver? ¡ay sí, qué bonito! pero esto lo quería poner en el exterior, ahora lo ponemos donde sea, luego tenemos el suelo de Kiki Lala, y tenemos, había otra cosa de Kiki Lala, creo, ah, pues no, no me compré el suelo, o sí, suelo de Kiki Lala, lo que no me compré es la pared, pues la voy a pedir, vamos a poner el suelo, instalar suelo, en horizontal, a ver, qué bonito, qué bonito, al trastero, el trastero está hasta los topes, ya empezamos, voy a tener que dejar cosas tiradas por el suelo, así nunca voy a tener nada bonito, a ver, la máquina de nubes, la vamos a poner por ahí, por la plaza de momento, en plan random, hasta que pueda preparar la isla, estos días voy a estar haciendo limpieza, para poder poner las cosas donde queramos, así que de momento la máquina de nubes, la voy a poner aquí, para que sea algo por aquí, vamos a encenderla, chicos, es monísima, eh, y bueno, tenemos un gnomo de jardín, lo voy a poner donde pille, aquí mismo, es que no tenemos nada de momento decorado, aquí, vamos a poner aquí el gnomo que haga compañía, y teníamos un triciclo, que esto lo he pillado, porque lo pondremos en el parque, y teníamos también la señora flamenco, señora flamenco la vamos a poner por aquí, pero vamos, que lo he puesto ahí, chicos, para que no moleste, luego aquí teníamos cosas que conseguimos en la búsqueda de vecinos, pero la mayoría son cosas que voy a vender, porque no sirven para nada, pero a papá panda si lo queríamos, ¿no? como era, papá panda, colocar, uh, es el grandote, es el grandote, lo dejamos por aquí, todo súper desordenado y random, pero bueno, tendré que mover las flores, y ya está, creo que ya está, porque la litera no sé si es la que necesito, para una cosa que quiero hacer, a ver, no, la que necesito es de madera, así que nada, lo que quiero ver es si me llega para pagarle el préstamo a Tom, porque necesito más espacio en el trastero, vamos a ver si puedo ampliar ya o no, ay, hay una cosa que no os he enseñado, ahora os lo enseño, vamos a ver el préstamo, porque es mucho, pero creo que puedo tener, vallero automático, tengo, eh, el préstamo son, 198.000, y yo tengo 21.000, es que soy pobre, ya hoy no voy a comprar nada, a ver, vamos a intentar conseguir más dinero, de hecho, juraría que planté árboles del dinero, por ahí, y tengo que comprar también, el otro día vino Gandulio, y le compré unas zanahorias para plantar, las voy a plantar donde pille, para poder sacar dinero, y, y haré el huerto en otro sitio, y chicos, ya tenemos bandera de chupilán, super colorida, me ha quedado mona, eh, ya tenemos bandera de chupilán en la isla, me faltaría una melodía, que ya la pondremos, por aquí tengo mis zanahorias, y las voy a plantar por aquí mismo, porque, de momento, no voy a hacer huerto ni nada, lo que quiero es poder venderlas, así que vamos a hacerlo por aquí mismo, chicos, dentro de dos días o así, tendremos todo verde, por primavera, lo malo que aún me faltan algunos insectos y peces, de febrero, que no sé si me va a dar tiempo de sacarlos, ahora miraré cuáles me faltan, porque no sé si me va a dar tiempo, listo, ya tendríamos todo plantado, por fin, para sacar algo de dinero, a ver si vuelve Gandulio, ah, y también tenemos que visitar Cayo Fauno, porque no fui, a ver cuántas me dan, cuántas millas, trescientas, bueno, algo es algo, tenemos lo de los calentamientos, con los vecinos aquí arriba, que además es por dos, y yo creo que lo podríamos hacer, pero no os riáis de mí, porque nunca lo hago bien, nunca, vamos a calentar con los vecinos, a ver, este radiocase sirve para organizar sesiones de estiramientos, vamos a estirar, soy súper torpe, chicos, os lo prometo, voy como un pato mareado, pero no hagáis caso, mirad que monos todos, comenzar, vamos allá, qué bonita de toile, chicos, venga, vamos, arriba, arriba he dicho, qué lenta soy, más más para arriba, voy totalmente descompasada, totalmente, vale, ahora voy bien, esto se me da fatal, vamos, pero que te quedas con el brafos para arriba, que malo estoy haciendo esto, pero muévete, no sé por qué no se me mueven, creo que son, vamos, creo que son mis justic que están fastidiados, no es ninguna excusa, porque no gira, vamos, 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 puedo ser más torpe, vamos, para abajo, se queda como atascado el personaje, de verdad, soy igual de torpe en gimnasia, en Animal Crossing, que en la vida real, vamos, muy bien, muy bien, vamos, yo creo que lo estoy haciendo a mi bola, totalmente, me quedo atascada, salta, por favor, por favor, como puedo ser tan torpe, pero, ¿qué haces? Bueno, ¿qué hago yo? El muñeco no tiene culpa de nada, ay, por favor, siempre me parto de risa, chicos, de lo torpe que soy con esto, vale, ya está, ¿no? Ya no quiero hacer más el ridículo, se acabó, ¿no? Todo sea por las millas, qué mal se me da, chicos, no sé si es porque tengo fastidiado el mando, que yo creo que no, o porque soy muy torpe, yo creo que es más lo segundo, vale, ya tenemos esto, que son 150, voy a buscar si tengo por ahí algún, uh, árbol del dinero, tenemos lo de el muñeco de nieve, que igualmente ya no me da tiempo, ya se acaba invierno, aquí, aquí tengo un árbol del dinero, ¿cuánto era? Muy poquito, este era muy poquito, había uno que planté, creo que ya lo he recogido, que sí que me dio bastante, vale, estaba revisando y solo me falta un pez, y la mariposa a las de Broke, pero salen por la noche, así que esos no los voy a poder capturar, pero creo que me da tiempo antes de que acabe el invierno, ya lo voy a dejar por aquí, chicos, pero lo que quiero saber es vuestra opinión, sobre Mirta, yo creo que la voy a dejar de momento, hasta que eche a todos los demás, y chicos, si no estoy hablando mucho con los vecinos, que no me voy a quedar, es porque si les hablo, van a tardar mucho más, en sacar la nube, de que se quieren mudar de la isla, así que no les quiero dar mucha coba, mucha charla, porque si no, no se van a ir nunca, al pobre Jacinto, creo que le habré hablado dos veces, chicos, pobrecito, pero es que necesito que me digan de irse, y mientras tanto, voy a estar buscando, millas, para ver si el siguiente episodio, pudiera ser una búsqueda, de vecinos en condiciones, espero que os esté gustando la serie, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado la vecina, que he elegido para que se quede de multicolor, que es Etoile, o como se pronuncie, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego chicos, y gracias por el apoyo a la serie.